Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes en nuestra conferencia y capacitación. Somos Región Unidos por la Inclusión. Mi nombre es Harold Fabián Bernal García, soy coordinador del área de inclusión social y voluntariado en Vetsbaris, Colombia. Y hoy voy a compartir con ustedes, padres y asistentes a este espacio, unas ideas, unos comportamientos, unos ajustes, unas estrategias. Creo que hay muchos sinónimos para poder acompañar todas las habilidades que un papá o mamá Vetsbaris pueden orientar en los procesos de inclusión social y laboral para los amigos del alma o los VARIS, en este caso en Chile. Entonces, les voy a presentar. Tengo dos invitados súper, súper espectaculares y especiales para nosotros. Son dos personas que han aportado significativamente a los procesos y a la calidad de vida de sus hijos con un tipo de discapacidad, pero de donde siempre han tenido esas gafas de la inclusión y ven que el enfoque, cierto, son las habilidades y las destrezas que nuestros amigos del alma y VARIS puedan desarrollar. Entonces, le doy paso a mi primera invitada. Su nombre es Victoria Orozco. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Hola. Muy buenos días, Colombia. Buenas tardes, Chile. ¿Cómo están? Súper, súper bien. Ok. Un privilegio estar aquí hoy compartiendo con todos ustedes. Soy Victoria Orozco, profesional en el medio. Hace 10 años trabajo con organizaciones en el tema de derechos que promueven los derechos de las personas con discapacidad. Soy madre de dos hijos, Fabián y Daniela. Fabián es la persona, el ser que me tiene hoy aquí sentada frente a todos ustedes. Fabián está graduado de asistente administrativo en una institución universitaria aquí en Colombia. Actualmente trabaja con la CIMOBRE. Hace parte de la familia VESVARIS desde hace muchos años. Y nosotros, desde el 2005, somos parte de la familia VESVARIS en el programa de inclusión social y voluntariado. Él arrancó siendo parte de las actividades de Amigos del Alma, con muchos voluntarios. Nos enteramos por la Universidad de Los Andes, uno de los capítulos. Y empezó participando en las actividades, propuestas. Era su acercamiento a la sociedad, a la amistad. Así fue su primer acercamiento en el 2005. Posteriormente, yo me fui vinculando poco a poco, pues por la experiencia que ya les conté, pude hacer parte de algunos equipos, pude aprender, pude desaprender. Y pude dar mi granito de arena en la construcción de muchas cosas que hay hoy en día. Hace ocho años me vinculé como voluntario oficialmente. Tengo una amiga de NARMA con la que compartimos más allá o fuera de la fundación. Es lo que se construye, una amistad verdadera, más allá de una intermediación. Y yo creo que ese es el punto clave. He crecido y he construido junto a personas con discapacidad, a familias, a otros voluntarios. Y es un gran privilegio de estar hoy aquí, sentada, conversando con ustedes, conversando con Denny, conversando con Harold. Y gracias de nuevo. Claro que sí, Vicky. Para nosotros es un placer tenerte convitada. Además que gracias a esta contextualización que nos acabas de dar, pues vemos que has desarrollado diferentes roles, ¿cierto? Como mamá, como asistente, como amiga, como voluntaria de la Fundación Best Buddies. Entonces creemos que tienes muchísimas habilidades que nos puedes socializar y compartir con los demás papás. Más adelante, pues entonces vamos a entrar como en la temática. Y quiero darle la bienvenida y presentarles a don René Bustos, que es otro papá Best Buddies de la Fundación Best Buddies Chile. Hola, René, ¿cómo estás? Excelente actividad. Yo participo en la Fundación Best Buddies de hace dos años. Mi hijo participa activamente en la Fundación, en varias actividades y programas. Programas de amistad, embajador. Bueno, un gran saludo para todos. Listo, René, muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo, tus experiencias el día de hoy. Entonces, no siendo más, quiero darle la bienvenida a todos los asistentes, padres de familia, que tienen como objetivo compartir, escuchar un poco estas experiencias significativas que como papá y mamá Best Buddies hemos venido desarrollando. Entonces, vamos a realizar, les voy a comentar a todos, vamos a hacer un proceso, un conversatorio, donde hay unas preguntas orientadoras para nuestros padres invitados. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el mayor reto que desde su rol ha cumplido para aportar en los procesos de inclusión de su hijo? Bueno, vamos con Vicky. Hola, hola, primero las damas. Bueno, yo puedo hablar de tres grandes retos. Y el primero lo voy a mencionar a nivel general. Digamos que no ha sido un reto personal, sino es un reto que creo que tenemos todos en la sociedad y es eliminar, acabar el estigma social que existe alrededor de las personas con discapacidad. Siempre estamos mirando lo que le falta, lo que no hace, lo que no tiene, y no los estamos viendo desde la habilidad, desde la capacidad. Entonces, eso es urgente, trabajar por eliminar ese estigma, ese no lo puede hacer, no lo va a hacer, sino trabajar por potenciar esas habilidades que cada uno tiene. Entonces, un reto que tengo a nivel individual y que siempre he venido trabajando es el de soltar. Y yo sé que a muchos padres nos pasa y se van a sentir identificados conmigo. Y es que hay una delgadísima línea entre proteger y sobreproteger. Y muchas veces caemos en la sobreprotección por no querer soltar a nuestro hijo, por no querer exponerlo, porque es que no queremos que se caiga. Y resulta que cuando ellos se caen es cuando aprenden a levantarse. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer de hoy en adelante. Definitivamente, la forma de aprender y perfeccionar algo en la vida es practicando y aplicándolo. En el caso, por ejemplo, de mi hijo Fabián, cuando inició todo el tema del transporte público, fue difícil. Claro que fue difícil, pero no, fue imposible. Y se hicieron unas metodologías, se implementaron unas estrategias. Y hoy en día se moviliza por una ciudad. Yo vivo en Bogotá, que es la capital, una ciudad que es complicada. El tema de transporte, y él se moviliza perfectamente, porque yo progreso al cargo. Y el tercer reto es ya a nivel mío, familiar, con mi familia, y es que tenemos que trabajar un poco más la parte sensorial. Nuestro hijo tiene un poco menos habilidades o más desarrollada esa parte sensorial y a veces la pasamos por alto. A veces creemos que es que está molestando, que, ay, cómo molesta, todo le incomoda, todo ese ruido que nos oye tan duro. Entonces, resulta que nos hemos dado cuenta, sobre todo en esta pandemia, que para él hay cosas que son muy importantes que nosotros estamos soñando como familia. Ese es nuestro reto familiar en el que estamos trabajando. Ok, Vicky, muchísimas gracias por tus aportes. Vamos a escuchar a René. René, ¿cuál es el mayor reto que desde su rol ha cumplido para aportar en los procesos de inclusión de su hijo? Bueno, el mayor reto como papá ha sido el apoyo permanente que le he dado a mi hijo Francisco. He aprendido en el camino cómo ayudar a lo mejor. Dedicar a un niño, responder a todas sus inquietudes, con experiencia y conocimiento. Entregándole las herramientas necesarias para su desarrollo como persona, los valores, la educación y capacitación, con el fin que esté mejor preparado para enfrentar la vida. Claro que sí, miremos que entonces los dos papás, Vesbaris, tanto Vicky como René, nos dice algo muy importante y es el proceso de autodeterminación que los jóvenes, niños y niñas con discapacidad deben empezar a desarrollar, ¿cierto? Darles un poco más de confianza para generar así más adelante un proceso de independencia. Tienen completamente la razón. Vamos con nuestra segunda pregunta. Gracias. ¿Qué opinas del modelo de trabajo de la Fundación para apoyar a los acudientes o cuidadores en conocimientos de inclusión? Vicky, te escuchamos. Bueno, para quienes no saben, y esa pregunta ahora salió un poco desde en la charla que estábamos anteriormente, voluntarios, que alguien preguntaba si Vesbaris capacitaba a las personas en temas de inclusión o en temas de discapacidad. Para quienes no saben, las familias que hacemos parte del programa de oportunidades laboral constantemente son convocadas por Vesbaris y allí hablamos de temas, por ejemplo, de derechos, de deberes, de acceso a los servicios, de acceso a la información y desde mi punto de vista veo que es el único acercamiento que tienen muchas familias. Yo ya les conté que se dice en el trabajo en el tema de acompañamiento y de derechos de personas con discapacidad, pero es tan fundamental que lo que les cuento en una rutina de familia, generalmente estos temas no están incluidos. Pero gracias a Vesbaris, muchas familias, ayer veíamos cuántas personas están en inclusión laboral, entonces tienen acceso a esta información y pues estamos haciendo realmente la diferencia. Porque estamos teniendo una información privilegiada, una información real, certera, actualizada, de todo lo que tiene que ver con los derechos, deberes. Hemos tenido charlas de bienestar, de sexualidad, convivencia, es decir, desde lo social, desde lo laboral, todos estos temas han estado abordados. En los encuentros de padres también nos enriquecemos porque son espacios de intercambio, de saber cómo lo está haciendo la otra familia, saber cómo lo está haciendo la persona con discapacidad y poder llevar esto a nuestra familia o a nuestro caso personal. Y por último, pues, escucharnos y ser escuchados, o sea, que nos escuchen y ser escuchados, que yo creo que para todos es fundamental aprender, desaprender, construir de la mano de otras personas. Así es que estamos haciendo sociedad. Claro que sí, muchísimas gracias, Vicky. Vamos a escuchar cuál es la percepción de René. Respecto a este tema, encuentro que el modelo de trabajo de la Fundación Vesbaris es muy bueno. Porque los jóvenes que están trabajando por la inclusión laboral reciben permanentemente en terreno un gran apoyo de los preparadores laborales. con su conocimiento y experiencia, como también respondiendo a las inquietudes que se van presentando en su trabajo para su mejor formación. Listo, muchísimas gracias, René. Claro, así aportando un poco más a lo que nos dicen nuestros papás Vesbaris, les cuento que la Fundación realiza diferentes talleres de orientación y formación para padres y o cuidadores y asistentes personales en temas de inclusión social, inclusión laboral, tips de comunicación asertiva y otras habilidades socioemocionales que como padres de familia debemos desarrollar en estos procesos de acompañamiento para nuestros hijos con algún tipo de discapacidad. Vamos con nuestra tercera pregunta. Vamos con la tercera, esperemos un momento, por favor. ¿Cuáles son las habilidades y características que debe tener un papá o mamá Vesbaris? Esta es muy importante porque les quiero contar a nuestros asistentes y de pronto desconocen un poco el modelo de trabajo de la Fundación. Y es que aquí trabajamos en red, entonces este agente, el padre de familia, el cuidador, el asistente personal, el amigo del alma, del bari, es muy importante y fundamental en los procesos. Entonces, ¿qué más sino de la voz de Vicky y de René poder caracterizar y perfilar a ese papá o mamá Vesbaris que queremos tener en nuestra Fundación? Entonces, vamos a iniciar con Vicky. Ok, en cuanto a habilidades, yo encontré, por ejemplo, que es súper indispensable manejar el tema del miedo. Y ya lo había tocado anteriormente, miedo a que se transporte solo, miedo a que trabaje. O sea, si un papá no trabaja esos miedos, pues seguramente su hijo siempre va a estar en esa burbuja que generalmente construimos y que nos impide que haya un crecimiento. Y quiero decirles que el fracaso o las caídas son crecimiento, lo que yo les decía antes ya. ¿Cómo me aprendo a levantar si nunca me he caído? Entonces, si perdemos el miedo y los dejamos ser, pues esa es una de las principales habilidades que debe tener un papá Vesbaris. También voy a tocar una palabra clave en todo esto y es la deshumanización. Cuando nace una persona con discapacidad, generalmente, generalmente, le quitamos como el carácter de humano por aquellos estigmas que mencioné anteriormente. ¿Por qué no hace? ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no lo va a hacer? Además, sin ni siquiera darle la oportunidad de saber si lo hace. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Nos hace humanos pensar, decidir y adaptarse. Esas son algunas de las características. Pero si a nuestros hijos no les permitimos que expresen sus gustos, que opinen, que nos cuenten sus emociones, pues muy seguramente no estamos dándoles el carácter de humano pensando en que no pueden y que no lo van a hacer. Entonces, si los valoramos desde lo que son, desde cómo son y desde todo el potencial que tienen ellos, entonces les vamos a permitir ser, estar, pertenecer, participar y permanecer, que son los grandes pilares de la inclusión. Necesitamos papás también las habilidades que deben tener. Los papás son libres de prejuicios, de todo eso que he escuchado anteriormente y que me han dicho que es que no puede, que es que no hace, que es que lo que he visto en películas, les voy a contar que una vez alguien en un escenario, cuando hablé de mi hijo con discapacidad intelectual dentro del espectro del autismo, luego se acercó y me dijo, ay, de verdad que a ellos no les gusta el color amarillo, producto de un, de una película y se quedó ese prejuicio instalado acá y entonces lo llevo a todos los escenarios, o que no les gusta el ruido, que no les, mi hijo aman las fiestas, raspa fiesta, con el equipo a todo volumen, entonces cada individuo, cada persona es única, irrepetible, le gustan cosas, no le gustan otras, pero no, todos son lo mismo, entonces hay que liberarnos de esos prejuicios. Los principales prejuicios son que hay una incapacidad, generalmente cuando nos dan un diagnóstico de discapacidad, inmediatamente incapacidad, lo decía, hay muchas capacidades, la dependencia, nos están demostrando cuántas personas empleadas, inclusive, sosteniendo a sus familias, entonces si los soltamos, vamos a lograr una dependencia, si los soltamos y los acompañamos, y olvidarnos que van a ser niños para toda la vida, o sea, la forma como usted trate a su hijo, eso es lo que le va a dar la pauta para que los demás lo traten. Y por último, un padre de Pesvárez debe estar convencido de que su hijo tiene una sabiduría, creer en ese potencial que tiene y estarlo constantemente explotando, provocando, retando, y van a ver cómo salen de cosas interesantes. Muchísimas gracias, Vicky, excelentes aportes. René, ¿cuál puede ser tu orientación o respuesta ante ese perfil o características que buscamos que tenga un papá Pesvárez Chile? Bueno, ¿alos escucha? Sí, René, perfecto, te escuchamos bien. Las habilidades que deben tener los papás es conocer bien a sus hijos, tener empatía, empatía para entenderlos, la dedicación para apoyarlos siempre, y la comunicación para conocer sus inquietudes. Pero lo que no debe faltar nunca es motivarlos siempre, con sus debilidades y fortalezas. Además, los papás debemos prepararnos sobre los temas de discapacidad y de esta forma apoyar a nuestros hijos de mejor manera. Claro que sí, René, muchísimas gracias. Bueno, aquí como nos comunica Vicky y René, los aportes y esas características principales que debe tener un papá, Pesvárez, eso es ser un facilitador de inclusión, ¿cierto? Es confiar, creer, como bien lo decía Vicky, en esas habilidades que tienen nuestros hijos con discapacidad o sin discapacidad, porque si hablamos de un proceso de inclusión, vemos que todos aceptamos que somos diferentes y que todos podemos tener destrezas y habilidades distintas. Entonces, creemos que ahí está el plus, ¿cierto? Ser ese mediador del proceso de inclusión, no ser autoritario, sino más bien desde un rol de líder, poder acompañar esos procesos de inclusión y desde la motivación, como también os decía René, ¿cierto? Escucharlos desde su propia voz, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características, esas inquietudes, esos apoyos y ajustes razonables que ellos necesitan para acceder, permanecer y participar en cualquier contexto social? Ya que entramos a hablar un poco, también de eso que nos dice la convención, ¿cierto? Esas oportunidades de participación que tienen las personas con discapacidad. Entonces, quiero que Vicky y René hagan una impronta mental y se devuelvan un poco en el tiempo para dar respuesta a la siguiente pregunta. Es una ejercicio muy chévere porque nos va a llevar a recordar. Entonces, mientras nos aparece ahí en el slide, la pregunta es la siguiente. Cuéntanos, Vicky, una anécdota que recuerdes con agrado de alguna actividad de inclusión. Ok, bueno, aquí voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido del voluntariado y voy a traer a colación cuando los amigos del arma o las personas con discapacidad, los bares en Chile, han tenido la oportunidad de cambiar de rol. Es decir, han tenido la posibilidad de apoyar a otros. No han sido ellos sujetos de que los apoyen, sino han apoyado a otros. Entonces, estuvimos en una ocasión en un hogar de adultos mayores celebrando una novena navideña y ellos tuvieron, hicimos un desayuno y ellos acompañaron a los abuelitos a comer. Si no podía hacerlo solo, ellos eran quienes les ayudaban a dar el alimento, compartimos, cantamos. Y la anécdota maravillosa es que cuando terminamos el evento, nosotros los voluntarios habíamos pactado una cuota, una cuota en efectivo para poder cubrir los gastos de hacer esa labor. Y había una señora que hacía parte del hogar y sacó cuota. Y dijo, o sea, ustedes no me van a prohibir que yo pague esto tan hermoso, esa labor que ustedes hacen, permitirnos conocer las habilidades que tienen ellos y saber que pueden servirnos en estos momentos que le estamos necesitando. No tiene precio. No le queríamos recibir y cogió su plata y se la echó en el bolsillo a una de las voluntarias. Entonces, digamos que ahí es donde estamos haciendo indiferente la diplomacia. Guau, Vicky, qué excelente anécdota y qué espacio tan significativo. Yo creo que todos recordarán eso. Y este último aporte que tú nos dices es algo muy importante porque también estamos enseñando a nuestros buddies y a los amigos del alma a que hagan y sean gestores sociales también. Que no solamente la inclusión, cierto, sea para ellos por tener algún tipo de discapacidad, sino que ellos también participen como agentes sociales activos dentro de una comunidad y aporten a transformar esas realidades. Vamos a escuchar la anécdota que nos tiene René de Chile. Bueno, bueno, mucho de lado. que tuvo en el nuevo aeropuerto Guadagüel de Santiago. Donde fue entrevistado por periodistas sobre la inclusión y apoyo que deben tener las personas con discapacidad en el aeropuerto. Realmente me sorprendí y me emocioné con la participación de mi hijo. Esta fue una noticia que fue dada a conocer por televisión en todo el país ese día. Fue una grata experiencia. Listo, René, muchas gracias. Me imagino que para Francisco fue algo súper significativo y que va a recordar por siempre, ¿cierto? Un espacio donde él pudo dar a conocer sus inquietudes, sus percepciones y participar. Entonces me parece muy, muy, muy interesante lo que nos compartes el día de hoy. Vamos con nuestra siguiente pregunta del espacio. Quiero recordarle a los asistentes a esta charla de la capacitación que al finalizar va a haber un espacio de preguntas para los asistentes que puedan orientar o que les quieran dirigir a Vicky o a René. ¿Listo? Entonces vamos con nuestra siguiente pregunta. Cuéntanos por qué la inclusión social y laboral transformó la vida de tu hijo. Vamos a escuchar a Vicky. Vicky, ¿cómo transformó la inclusión laboral la vida de Fabián? Bueno, yo lo pensé en dos escenarios. Y es en el escenario social, el primero, que fue el primero que tuvimos acceso como estudiante del 2005. Y es que en el caso específico de Fabián Alejandro fue la opción número uno para ser amigos. Pues porque dentro de su condición la parte social es quizás lo que está por trabajar más. Entonces, imagínense ser la primera opción para ser amigos y para tener un contacto con otras personas diferentes a las de mi familia. En estos espacios, él ha podido practicar esos mínimos, esos mínimos que aún no le enseñan. Pero pues que si tú no tienes la experiencia de estar expuesto, no lo vas a poder adquirir. Entonces, aquí en el programa social y de voluntariado, él ha adquirido, él ha podido practicar esos mínimos de relacionamiento, como por ejemplo, algo muy sencillo que es excusarse por no asistir a algún evento. Es decir, si yo no lo practico, pues nunca lo podré aplicar. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Por qué no pude asistir? También dentro de su rol de body o de amigo del alma, ellos nos apoyan a los voluntarios y convocan actividades. Entonces, ¿cómo voy a hacer para dirigirme al otro e invitarlo a la actividad que vamos a hacer? ¿Cómo voy a confirmar su participación? También ellos nos ayudan planeando encuentros. Es decir, cuando nosotros hacemos las planeaciones, estoy hablando de nivel social, participan. ¿Qué les gustaría hacer? ¿A qué eventos les gustaría ir? Y así organizamos nuestras actividades anuales. Un aspecto fundamental que lo quise dejarte de últimas para que se quede grabado en la parte social es gracias al programa de amigos del alma, él ha aprendido a reconocer y a reconocerse y a reconocer a otro. Es decir, ¿qué tengo yo para dar y cuáles son las habilidades que tiene el otro y cómo me puedo enriquecer con esos amigos que son tan parecidos? Pero también en las grandes reuniones que teníamos de amistad en la social, también transformó su vida porque además está siendo visualizado, está siendo visto por más personas y eso logra una sensibilización de la otra gente que está viendo que él está participando o que ellos están participando de unos espacios a los que tienen derecho, pero se los hemos negado. En el ámbito laboral, bueno, aquí sí que ha habido muchas transformaciones, transformaciones para bien. El tema que ya toca bajar de la autonomía, de la independencia, él tiene que cuadrar sus horarios, su vestimenta, tiene ahora responsabilidades financieras, tiene que manejar los tiempos, a qué horas me levanto, a qué horas desayuno, a qué hora salgo a trabajar, tiene que en su trabajo hacer una planeación de qué voy a hacer primero, obviamente para esto tiene el acompañamiento de su preparadora laboral, pero cuando ella no está, él también tiene que hacer un proceso de sentarse, planear que es importante, que es urgente y esas son las cosas que le han sido un poco más difíciles, pero que ha ido trabajando con su preparadora, relacionarse con sus compañeros de trabajo, que todo va como tan atado, entonces lo que aprendí aquí en inclusión social, lo estoy aplicando aquí en inclusión laboral, y pues le puedo resumir en lo laboral, que él aprendió a asumir responsabilidades y a dar resultados, gracias al programa de oportunidad laboral del examen. Listo, Vicky, muchísimas gracias, qué chévere poder escuchar todo eso, y yo no puedo pasar a la siguiente intervención con René sin mencionar, yo creo que Vicky no me lo perdonaría, y es que yo tuve la gran oportunidad de ser ese primer preparador laboral que tuvo Fabián, el hijo de Vicky, y para mí fue una experiencia significativa en ese momento, pero yo creo que más ahora ver todos esos cambios y avances que él ha desarrollado, todas esas habilidades socioemocionales de la vida independiente que poco a poco ha venido adquiriendo, y me siento supremamente orgulloso, Vicky, de que él esté en este momento súper responsable y que reconozca su rol, que haya hecho esa transición a la vida adulta, y que sepa que puede trabajar, que puede participar en diferentes espacios. Qué chévere escuchar eso. Así es, tú lo decías ahorita en una de estas intervenciones, y es el trabajo de la FIMIQ, o sea, yo no lo podría lograr sin ustedes, y ustedes creo que les sería más difícil si no estuviéramos nosotros aquí, de este lado también, impregnando gasolina, entonces somos una llave, somos una llave, y creo que los frutos y los resultados se ven cuando esa llave trabaja mancomunadamente y hablando y conversando, entonces también, o sea, yo sé, tú tuviste el privilegio de ser el preparador de Fabi, y nosotros, por eso, 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 de tener tu apoyo. Y quiero contar una cosa chiquita, y es que, me acuerdo que una vez se empegó, y tú lo llevaste a la clínica, o sea, son cosas que jamás en la vida me olvidaba. Entonces, gracias. Vale, Vicky, listo, vamos a escuchar esa experiencia de René, ¿Por qué la inclusión social y laboral transformó la vida de Francisco, René? Cuéntanos. Mi hijo Francisco, desde que comenzó a trabajar, gracias a la formación de Fabi, y a la oportunidad que le dio la empresa privada, ha tenido un cambio muy importante en su desarrollo como persona. Tiene más personalidad, más confianza, es más independiente, tiene un manejo del dinero responsable, su autoestima ha subido bastante, tiene sus propias opiniones, toma decisiones, y su nivel de desempeño laboral y social ha ido en aumento cada día más. Ok, René, muchísimas gracias. Vemos entonces asistentes que en estas dos experiencias de vida reconocemos ese rol y esas características que ese papá o mamá o es Baris puede desarrollar en los procesos de inclusión. Bien, como le decía Vicky, también somos, hacemos un proceso de inclusión social y laboral, pero creemos que es totalmente un andamiaje, donde somos un team, donde trabajamos en equipo, donde trabajamos de la mano, donde los papás, ustedes en casa, son esos agentes que refuerzan esos comportamientos, que refuerzan esas estrategias y ajustes razonables que desde la preparación y desde BESBARIS orientamos para que ellos realmente tengan un proceso de inclusión social o laboral exitoso. Entonces, finalmente, vamos con nuestra última pregunta antes de darle paso a las preguntas del público y de los asistentes. Y después de haber escuchado estas excelentes experiencias, estas anécdotas, estos consejos, ¿cierto? Estos ejemplos de vida que nuestros papás, BESBARIS han tenido, quisiéramos hacerles la última pregunta, que es la siguiente. ¿Qué orientaciones, consejos o sugerencias le brindas a los papás que tienen un hijo con discapacidad y desconocen los grandes avances que ellos pueden generar? Te escuchamos, Vicky. Bueno, esta última pregunta recoge un poco todo lo que hemos hablado. O sea, recoge un poquito de cada cosa. Entonces, yo empezaría por decir que un papá debe valorar y respetar a su hijo como el ser humano que es. Todo parte de ahí. O sea, todo parte de si yo le doy el valor que tiene mi hijo, independientemente si tiene una discapacidad, muy seguramente voy a lograr que esos avances de los que estamos hablando se den, porque estoy creyendo en él, estoy apostándole a un ser humano con unas habilidades diferentes, unas habilidades únicas, pero, pues, estoy apostándole a él. Permitirles participar, expresar, decidir, indagar por sus emociones. Muchas veces no lo hacemos. No pasa nada. Es todo ese acompañamiento que como papás, como familia, podemos brindarles a nuestros hijos. recuerden siempre que todo empieza por la familia. Como usted ve a su hijo, el valor que usted le dé, así lo van a ver los demás. Si usted ve a su hijo como un niño y lo trata como un niño, así lo va a tratar la demás gente. Y eso a él no le gusta y muy probablemente a usted tampoco le gustará. Entonces, todo empieza en la familia. Como usted lo vea, como usted lo trate, es que va a a a a a a a a a futuro a verle a los demás. No olviden que cada persona es distinta a la otra. Es decir, no todos pueden pretender que su hijo se graduó de asistente administrativo. No todos pueden pretender que su hijo sea el durísimo y preparando café en Juan Valdés. No. Cada individuo es diferente. Por favor, entonces, valórelo desde lo que él tiene, desde lo que él desarrolla desde la habilidad que él demuestra. Ponga siempre encima sus habilidades y potencia. Nunca lo mire desde lo que no tiene o lo que le hizo falta. No. Desde la habilidad y trate de potenciarla al máximo. Procure estar actualizado siempre en todo lo que tiene que ver con la legislación de su país. es el medio principal para apoyar a su hijo y para apoyar a otros que siguen su camino. En esto, pues, ya lo vimos con Carlos de Paris, nos puede ayudar a estar actualizados en esa legislación. Es importante buscar apoyo en familiares, en amigos, en comunidad, porque lo hemos visto a lo largo de este conversatorio y es necesitamos acompañamiento y a veces no lo podemos hacer solos, a veces no, nunca lo podemos hacer solos. Nosotros, las personas que no tenemos discapacidad, también siempre buscamos apoyos de otras personas, apoyos para la toma de decisiones, apoyos para que me acompañen a busquen, busquen dentro de su núcleo, dentro de su comunidad cómo no estar solos en este camino. Y por último, lo menos importante, soltar, no a la sobreprotección, pero siempre el recuerdo, independiente, pero no solo. Nada sobre nosotros y nosotros, es lo último que quiero decir. Y, Soviki, muchísimas gracias, en serio, por esos consejos y orientaciones, estoy seguro que los asistentes y los papás están allá tomando nota y también habrán muchos que se sienten identificados con las experiencias y con estos consejos y sugerencias que nos brindas. Vamos entonces a escuchar desde Chile a René. René, ¿qué orientaciones, consejos o sugerencias le brindas a los papás que tienen un hijo con discapacidad y desconocen los grandes avances que ellos pueden generar? Cuéntanos. Bueno, por mi experiencia, las sugerencias que puedo dar a los papás es que deben entregar a sus hijos todo el apoyo posible, tener una buena comunicación con ellos, conocer bien cuáles son sus fortalezas y debilidades para apoyarlos de mejor manera, responder a sus inquietudes y capacitarlo para que tengan más confianza en sí mismos y motivarlos. Claro que sí. Muchísimas gracias, René. Entonces, quiero recordarle a los asistentes y a los papás, mamás, cuidadores o asistentes personales que se encuentran conectados en este conversatorio de la capacitación. Somos Región Unidas por la inclusión que nos pueden dirigir preguntas para nuestros dos papás de Best Buddies. ¿Qué preguntas tienen? Aquí estamos súper pendientes ya para ir finalizando. Hay una pregunta que tengo a la mano que nos la está haciendo una colega, ¿cierto? Por el chat, Vicky y René, y nos dice de pronto en esos temas que son un poco digamos que sensibles en el manejo y en el trato con nuestros hijos con discapacidad, que es el tema de orientación sexual, ¿cierto? ¿Qué consejos le podemos brindar a los padres de familia, asistentes o cuidadores en el manejo de estas charlas o esta orientación en la formación sexual y reproductiva para nuestros hijos? Entonces, te escuchamos, Vicky. Bueno, importantísimo y les quiero decir que este tema no solamente es tabú para las personas con discapacidad, sino tabú en general. En Colombia, afortunadamente, contamos con una organización que se llama Profamilia, que ha hecho todo un tema de formar a las personas con discapacidad y de generar el acceso a los servicios de derechos sexuales y reproductivos. pero más allá de tener ese experto Profamilia allá, ustedes, padres, nosotros, padres, tenemos la obligación de dar información veraz, oportuna y yo siempre les doy el mismo consejo y es háblenles como le hablarían a otro de sus hijos. O sea, cuando tengan inquietudes, cuando hagan preguntas, en vez de hoy, hay que solucionárselas, alguien se las va a solucionar y probablemente no con la información que ustedes quisieran que ellos tuviesen. Entonces, pueden pedir orientación, como les digo, creo que en desvalles también han habido charlas de tipo sexual, de sexualidad, de derechos sexuales y reproductivos, pero si hay alguna inquietud, pregúntenlo. Con otros papás, ustedes, ¿qué hacen en este caso? ¿Ustedes, qué ha pasado? A mí, recorren muchas personas a preguntarme qué pasa, cómo hago si esto, cómo si hago lo otro, y las cosas que no sé porque no todo no lo sé, pues busco quien nos ayude con esa orientación. Entonces, no es dejarlos con ese atorado ahí, que es buscar la solución si ustedes no la tienen, si ustedes tienen la respuesta a la pregunta, busque, busque quién se la puede dar, porque pues es un tema que nos toca a todos, que además es indispensable, es una necesidad básica y eso lo tenemos que entender. Muchísimas gracias, Vicky. René, ¿qué opinas frente a estas orientaciones que debemos brindar a nuestros hijos con relación al tema sexual, de sexualidad y de autocuidado? ¿Qué opinas tú? Yo pienso que lo importante es que tengan buena comunicación con los padres, darles la confianza suficiente para que pregunten sus inquietudes. Y tal como dijo Vicky, lo importante es interactuar con otros papás que tengan hijos con escamasidad para tener información y poder enfrentar de mejor manera este tema. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, tenemos otra pregunta en el chat y nos dice, consejos, por favor, para saber cómo lograr que desarrollen habilidades sociales de una mejor forma con el fin de que tengan amigos. ¿Cómo yo puedo orientar a mi hijo para que se abra, ¿cierto?, a espacios donde pueda tener amigos? ¿Qué podemos orientar ahí, Vicky? Bueno, el programa de inclusión social y voluntariado es una excelente plataforma, es una excelente herramienta para ese principio. Cuando uno hace parte de este programa se da cuenta que las cosas van fluyendo con naturalidad y no estás, no es impuesto, usted tiene que ser amigo de, les voy a contar algo muy particular y es que mi hijo no es, él tuvo un amigo uno a uno, one to one, y a él le encantaba hablar con él por chat, por Facebook, por teléfono, pero las actividades presenciales no era que le mataran, que fuera su fuerte y eso también es respetable, ¿sí? Esa es su manera de comunicarse. En ese momento ya obviamente él ha abierto más posibilidades, lo que les digo, yo no he provocado nada, ni he obligado nada, sino todo ha sido con naturalidad, entonces yo, por ejemplo, soy de las que creo que no necesariamente las personas con discapacidad deben relacionarse con solo personas con discapacidad, no necesariamente. A veces ellos encuentran un mayor apoyo en una persona que no tiene discapacidad y entonces cuando tú me pides un consejo podemos empezar con un primo cercano, con un sobrino, con no sé qué, a empezar que ellos empiecen a tener ese acercamiento a lo social de salgamos y nos comemos un helado, hagamos esto, para luego trascender ya a una comunidad, no sé, un primo, el hijo del primo, de no sé qué, entonces es como abrimos ese camino sin provocar, sin obligar, sino que sea algo natural. Exacto, muchísimas gracias, Vicky. René, ¿qué opinas frente a esto? ¿Cómo orientaste tú a Francisco? Cuéntanos. La fundación tiene un programa de amistad y es bueno que los jóvenes participen, participen en esta actividad porque así desarrollan su personalidad. Son habilidades blanda que son importantes también en la parte laboral, son muy bien consideradas en esta parte social. no sé, ¿qué más puedo decir? Nosotros también, nosotros como padres podemos ayudar, podemos ayudar porque los niños a veces son un poco tímidos. Nosotros podemos en nuestra casa quizás hacer alguna reunión con sus primos y pueden socializar, pueden aprender a hacerlo. listo, perfecto, claro que sí, gracias René, gracias Vicky, no tenemos más preguntas hasta el momento, pero creo que fue un espacio muy, muy significativo con grandes aprendizajes para nuestros asistentes y padres de familia que están ahí viendo y tomando nota frente a cuáles son esas estrategias, cuáles son esos consejos, cómo debo yo ajustar mis prácticas como padre de familia, pero creo que acá debemos cambiar un poco el chip y si ya lo tenemos aplaudirnos porque si somos facilitadores del proceso de inclusión social, facilitadores del proceso laboral que nuestros hijos puedan tener, cierto, no sobre protectores, no autoritarios, sino ser como ese coach que está en casa, cierto, ese coach que media y que facilita ese proceso de aprendizaje, creo que van a tener resultados exitosos. Con esta última pregunta, antes de finalizar el espacio, quiero invitarlos porque nos decía Rocío, que fue la persona que orientó esta pregunta frente a cómo los orientamos para que ellos desarrollen esas habilidades blandas, esas habilidades socioemocionales, para que se permitan, cierto, compartir un espacio, conocer, establecer un diálogo. Les cuento que el día de mañana en nuestra capacitación hay un espacio que se llama pedagogía de la amistad y es precisamente eso. ¿Cuál es ese paso a paso para que un voluntario o una persona con discapacidad entienda cuál es la ruta, cierto, reconozca cuáles son esas habilidades y quién sí puede tener unos comportamientos, unos gustos, unos intereses afines con mi personalidad y quién no, porque estamos hablando de inclusión y creo que no todos somos amigos de todos, sino reconocemos quienes tenemos las mismas habilidades, los mismos gustos y los mismos intereses para así construir amistades significativas como lo hacemos en el programa de inclusión social. Entonces, no sé, Vicky y René, si ya para irnos quieren dejar alguna despedida o algunos consejos, algunas palabras significativas para poder darle cierre a este espacio. Muchísimas gracias por la participación y gracias a ustedes por el tiempo. Entonces, Vicky, doy el paso para podernos despedir. Bueno, agradezco a Vesbares la invitación. Agradezco a Vesbares la oportunidad que nos brinda a nosotros, los padres, de acceder a esta información. Creo que esta charla también fue para instituciones, entonces quienes están allá detrás, ustedes también hacen un trabajo, es la llave, el engranaje del que yo les hablaba. Agradecerles, papás, siempre pierdan el miedo, aléjense de los prejuicios, ojo con los estigmas sociales, si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Hay que derribar todos esos mitos, todas esas barreras y todo empieza en casa, empieza por la familia. Nosotros somos los primeros llamados a transformación, al cambio. Entonces, desde cada uno de nuestros hogares empieza la transformación de ese modelo social de discapacidad que ha reinado por millones de años. Listo, muchísimas gracias, Vicky, por tu participación, por tus consejos, por tus experiencias, por ser esa vocera, ¿cierto?, de las mamás y papás Vesbaris de Colombia. Y vamos a despedir entonces a nuestro segundo invitado, René. Muchas gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias a la fundación por la oportunidad que nos ha dado a los padres de poder participar de poder participar en este tema tan importante que es la discapacidad. Y lo más importante de todo, saber que los padres estamos apoyados por la fundación, que no estamos solos y podemos salir adelante. Claro que sí, así es, René. Muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo y a ustedes, instituciones, amigos del alma, staff, asistentes a esta charla. Esperemos que hayan tenido muchos tips que son importantes desde ese rol como padre de familia que acompaña procesos de inclusión social y laboral. Los invito entonces, más tarde tenemos una charla y un compartir de experiencias de instituciones y también a la de mañana de pedagogía de la amistad, goces en esta capacitación, es para ustedes y por ustedes. Entonces, muchas gracias por el espacio, que estén muy bien. Chao.